¡Aguanaman! 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 Eso es lo que vamos a hacer Aquí no queremos Mickey Eso lo tiene todo el mundo en Instagram Lo tiene todo el mundo en el info de Instagram La tendencia es esa palabra ¡Aguanaman! Todo el mundo lo sube para los estados en Instagram, en todos lados Es una mala influencia para la La juventud, ¿me están entendiendo? Porque lo que estamos haciendo es destruyéndonos entre nosotros mismos La juventud es la que está acabando entre nosotros mismos Así como sea, la gente no salen a guarachar, salen a afajarse, ¿me están entendiendo? Entonces lo que van a hacerles es darles su opinión a sus hijos porque lo más lindo es que un hijo esté al lado de su madre y desafortunadamente muchas madres perdieron a sus hijos productos a esa riña Lo que les aconsejo a las madres, les aconsejo a sus hijos para llevarlos por el buen camino, para que salgan de eso para que se pongan, para su prosperidad, para su inversión, para sus cosas. No, 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 la violencia siempre ha existido y más en todos los países, eso no es cuestión de la canción ni nada pero es violento si te hagan idea no por una canción tú vas a salir a matar a otra gente y a mi padre no pones en eso y salen con un cuchillo y ya imagina eso ya lo hice la canción A agua na ma a nosotros nos gustan los de ahora el reggaetón, nos va a gustar la pantoja no no, no, hay gente, a ver las personas mayores si tienen ese comentario los menores, la gente de nuestra generación no por lo menos no a nosotros nos gusta normal no, una palabra normal no, la he visto en gente que sube en fotos con esa frase pero no sé, a negro a ese no le descargo tanto 100% es malo porque al final va a una fiesta no puede salir una fiesta desfajado y esto y lo otro y siempre están calentando y es malo por completo aquí no quiero Miki plaza repa aquí no quiero Miki yo no quiero repa avacuar na ma si eso si es verdad, eso si lo he visto lo he visto lo mismo en Instagram que lo he visto en los estados de WhatsApp de algunas personas amistades que tengo que son evacuadas me entiendes y eso depende también del género y la letra de la canción ¿sabes? cuando es una canción que la letra tiene mucha violencia como que si te pincho y que ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? eso entonces genera a lo que tienta la violencia ¿sabes? como en los bonches, que ponen un tema de eso en un bonche y al momento obvio que se va a calentar no, 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 no conozco más ninguno hasta ahora eso es lo más caliente que he visto en este año Recibe las noticias en tu celular búscanos en Telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal en WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!